El homenaje que se realiza a la Policía Federal, la delegación San Isidro es muy importante. Los delitos hoy son básicamente delitos de complejidad que dan lugar a toda esta epidemia que se vive de delitos grandes y delitos chicos. Nosotros somos colaboradores de la Policía Federal Argentina en San Isidro. En su momento acá se hizo una estructura muy importante para los pasaportes y para las cédulas. Bueno, eso ahora está en mano de los registros civiles. Es mayor la dificultad obviamente al haber salido del marco de la Policía Federal. Nosotros los homenajeamos porque ellos, su familia, llevan una vida distinta, una vida muy dura, una vida que no solo tiene que ver con la cuestión de las dificultades salariales, una vida de distancias, una vida sin horarios, una vida de riesgos, una vida donde son tan víctimas de la inseguridad arriba del transporte público de pasajeros, de sus autos o en la entradera a su casa en cualquier lugar del país, como cualquier vecino, como cualquier ciudadano. Y nosotros queremos apoyar porque aun cuando somos sostenedores de la tercera jurisdicción de policía, que significa que hay una policía de proximidad, un policía vecino en cada uno de los distritos de la policía de la provincia de Buenos Aires, la policía municipal autónoma. Esto no quita que tiene que haber una policía y cada vez más fuerte, una policía federal argentina cada vez más fuerte, como así también el caso de las policías provinciales. El marco emotivo es fundamentalmente el acompañamiento de los ciudadanos, de las distintas instituciones, de las empresas, que Policía Federal hace un alto en el camino para poder premiar a aquellos que se hayan destacado durante el corriente de años. Así que, en mi parte, estoy muy feliz por el marco de esta ceremonia. Cada premio que se ha entregado es merecido porque cada uno de esos hombres y mujeres han desarrollado tiempo y horas para finalizar con el trabajo que se le encomendaba. Y justamente tiene que ser, como decimos siempre, el premiado tiene una doble responsabilidad, porque tiene que ratificar continuamente que es merecedor de ese premio y es una guía para todos aquellos hombres y mujeres que recién ingresan a la institución para seguir en ese camino de compromiso y de sacrificio.